Contigo Contigo Mil vidas juntos quisiera Contigo Amor contigo Contigo vivo y sueño cada primavera Tu brillas siempre como una princesa me haces vibrar Cuando estoy contigo Contigo surco el cielo y vuelo a nuestra isla Y pienso en disfrutar aunque deprisa cada día más El tiempo perdido Al amanecer solía yo pensar Donde estaría y en qué lugar Lo que nunca imaginaba es que sería así Conocerte de este modo me hace vivir La luz que guía mi vida siempre al caminar Se llama Marita Contigo vivo y sueño cada primavera Tu brillas siempre como una princesa me haces vibrar Cuando estoy contigo Contigo surco el cielo y vuelo a nuestra isla Y pienso en disfrutar aunque deprisa cada día más Contigo El tiempo perdido Contigo vivo y sueño cada primavera Tu brillas siempre como una princesa me haces vibrar Contigo Cuando estoy contigo Contigo surco el cielo y vuelo a nuestra isla Y pienso en disfrutar aunque deprisa cada día más Contigo El tiempo perdido Contigo 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 Y hoy en este día Te quiero regalar Mi alma y mi corazón Siempre estarán Contigo 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 Gracias por ver el video